Cabe indicar para quienes se suman a nuestra sintonía, de pronto es la primera vez, que en el procedimiento parlamentario los pedidos de cambio del orden del día tan solo se registran cuando se trata de una nueva sesión, no cuando son continuaciones como ha ocurrido en aquellas sesiones o jornadas que se han cumplido en la presente semana. Hoy es una nueva sesión y por eso proceden estas solicitudes de cambio del orden del día. Son 109 los asambleístas que se han registrado para esta votación, como siempre, cuatro las opciones que se tiene para emitir el voto. Puede ser a favor, en contra, dejar el voto en blanco o también abstenerse. Ante la moción presentada por la asambleísta María Mercedes Cuesta, representante nacional por Fuerza Ecuador, se utilizan tres de las cuatro opciones. Tenemos votos positivos, hasta este momento 73, votos negativos, hasta este instante 29, no hay votos en blanco, y lo que sí se registra hasta este instante son cuatro abstenciones. Resta nada más un voto por consignarse y con ello tendremos los resultados oficiales. A continuación. 75 afirmativos, 29 negativos, 0 blanco, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta María Mercedes Cuesta. Siguiente cambio del orden del día, por favor.